¿Cómo se llama mi hermana? Mi nombre es Ivette. ¿Ivette? Sí. Como las gemelas. Sí, más o menos. ¿Cuántos años tiene Ivette? Tengo 39. Ok. ¿Con quién viene Ivette? Vengo con mi esposo y con mis hijos y traje unas cartulinas que me las quitaron en la entrada. Traía un letrero preparado para ti. ¿Qué hijos de puta? ¿Qué decía el letrero? Una cartulina decía Franco Escamilla. Ok. Y la otra decía... Dios, así sí me sé mi nombre. ¿Qué dijo? Como está pendejo para que no se lo olvide. Cuando se presente, así te llamas. Una decía Franco Escamilla. La número dos decía... Mi esposo te ama. Nice. Y la número tres decía... Yo soy el esposo con una flecha. ¿Me permites hablar con tu esposo tantito? Qué oculito. Conquístame, cabrón. Gracias. 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 Gracias.